Última hora se trata de un incendio que arde en la zona boscosa de Alpa. En este fuego forestal se encuentra ubicado al sur de la reserva Love Land en Sloan Canyon. Y bueno, el incendio, lo que sabemos hasta el momento es que comenzó eso de las 2 de la tarde. Precisamente, presta atención en su pantalla, y es que estas imágenes fueron captadas por nuestro Telecóptero 20. Hace el momento los equipos del Departamento de Bomberos se encuentran combatiendo este siniestro y podemos ver algunas de las llamas, incluso el helicóptero, el cual hasta el momento ha consumido cerca de 20 acres. Bueno, las llamaradas tienen el potencial de extenderse hasta 100 acres y por eso los bomberos han lanzado líquido retardante y chorros de agua desde el aire para evitar su propagación. No se reportan estructuras bajo amenaza o personas heridas hasta el momento.